Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto entrenado en serio en los exámenes Chunin y despertaba el linaje del clan Uzumaki? Antes de empezar, le mando un saludo a Takeshi Senju, José Orozco, Nuevo Rei, y Adrián48. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4. Han pasado algunas semanas desde que Tsunade regresó a la aldea y se convirtió en Okage. No hace falta decir que las cosas iban mejor desde que ella estuvo a cargo. Los miembros del consejo, que sabían que ella no estaría de su lado, intentaron convencer al daimyo del fuego de que no era apta para el puesto de Okage. Usaron su deuda como razón, pero rápidamente fueron rechazados cuando descubrieron que ella pagó toda su deuda y no le debía nada a nadie. Sacaron a reducir su problema con el alcohol y se quejaron de que bebía en el trabajo, pero fueron contrarrestados cuando Tsunade le dijo al señor feudal que Hiruzen siempre fumaba en el trabajo y que ella sabía con certeza que no eran cigarrillos ni tabaco lo que fumaba. Con todo, el daimyo del fuego aprobó que Tsunade se convirtiera en Okage y fue coronada al día siguiente. Revisó los archivos gracias a que Naruto le contó sobre la corrupción y casi destruye la aldea cuando descubrió cuánto debía impuestos el consejo civil. Todos los miembros del consejo civil, excepto Mebuki y Haruno, fueron obligados a pagar el dinero que debían y fueron expulsados del consejo junto con dos años de cárcel. Tsunade también hizo que Naruto le mostrara los puntos débiles de la aldea y no hace falta decir que se sorprendió de que la aldea aún no hubiera sido invadida. Ella le dio a Naruto una misión de rango a que él podía hacer en cualquier momento y todo lo que tenía que hacer era bromear en lugares con agujeros en la seguridad hasta que le fuera básicamente imposible pasar. Tsunade también descubrió lo terrible que era la academia ninja y despidió a todos los profesores excepto a Iruka, que era el mejor profesor que tenían. Reemplazó a todos los profesores con shinobi jubilados que querían el trabajo y los puestos se llenaron rápidamente. La nueva academia ninja era ahora una academia más práctica que se centraba en simulaciones de prueba y un enfoque más práctico en lugar de que la mayoría de los años fueran teóricos. El hospital era otra gran cosa en su lista. Fue horrible ser franco. Cada médico tenía que demostrar lo que tenía que hacer y Shizune era quien se aseguraba de que lo estaban haciendo bien. También consiguió nuevos suministros médicos ya que los que tenían estaban obsoletos. La medicina también se tomaba del hospital, por lo que Tsunade tenía un chunin vigilando la sala de medicinas y le informaba al final de cada turno quién entraba allí y qué necesitaban. Antes de que la persona pudiera entrar debía firmar en una hoja de papel qué necesitaba, cuánto necesitaba y para qué lo necesitaba el paciente. Tsunade le prometió a Naruto que arreglaría el barrio rojo ya que ese era el único lugar donde realmente lo trataban normalmente, pero ella le dijo que tomaría tiempo ya que tiene otras cosas con las que lidiar. Cuando se le preguntó qué tenía en mente, Tsunade le dijo que tendría que contratar gente para construir nuevos orfanatos, una escuela ninja y un hospital en el barrio rojo. No hace falta decir que Naruto estaba extasiado. El propietario de su edificio de apartamentos que lo odiaba cambió las cerraduras de su apartamento mientras estaba en una misión y no pagó el alquiler, pero era ilegal si un ninja estaba en una misión para echarlos por pagar el alquiler atrasado. Naruto decidió ser mezquino y vengarse del propietario por los años de abuso que sufrió. Naruto fue directamente a Tsunade y le pidió comprar su complejo de apartamentos ya que sólo él y el propietario vivían allí. El edificio era sorprendentemente barato y estaba dentro del presupuesto de Naruto. Una vez que se completó la compra, Naruto fue al propietario y lo echó del apartamento. Las razones enumeradas fueron años de abuso, permitir que la gente robara sus cosas, cambiar constantemente sus cerraduras, no mantener el edificio cumpliendo con el código y fumar en un edificio para no fumadores. Una vez que el propietario se negó, Naruto cortésmente le hizo una señal a un anbu para que lo sacara de la propiedad. Naruto pasó las últimas semanas haciendo que clones de sombras arreglaran el apartamento e incluso amplió su apartamento añadiendo una habitación extra, un baño más grande y mejores electrodomésticos. Una vez terminado el edificio, dio habitaciones a personas sin hogar en el barrio rojo e incluso a las mujeres en los burdeles. No les hizo pagar el alquiler ya que lo cuidaban lo más posible cuando vivía en la calle y él no se movía. Lo único de lo que tenían que preocuparse era de la comida y de todo lo demás. Naruto les compró comida a las personas sin hogar, pero ellos le dijeron que le devolverían el dinero tan pronto como se recuperaran, pero Naruto los despidió. Las misiones fueron un gran problema para Tsunade, principalmente las misiones de rango de cambio las reglas y los civiles no estaban contentos. Solo a los ancianos y discapacitados se les permitía solicitar una misión como pasear perros, pintar cercas, construir una cerca, comprar comestibles, ayudar con la jardinería y entregar el correo. Si no eras anciano o discapacitado, tenías que pagar el triple de la cantidad por la misión de rango de. Hablando de misiones, Naruto recibió muchos pagos atrasados una vez que Shizune descubrió que le pagaban significativamente menos que a Sasuke y Sakura cuando realizó misiones de rango de durante su tiempo en el equipo 7. El Daimyo del Fuego quedó impresionado de que Tsunade lograra hacer todo eso en unas pocas semanas e incluso le preguntó si le gustaría su puesto, lo cual ella rechazó sin dudarlo. La aldea de la hoja iba en aumento y otras aldeas enviaron espías para descubrir que estaba pasando, pero fueron capturados fácilmente y enviados de regreso en un pergamino de éxtasis con una nota que decía que no lo volvieran a hacer. Tsunade también desconfiaba de Danzo ya que no lo habían visto desde la reunión que tuvo con los mayores, pero estaba preparada para cualquier cosa. Naruto durante las últimas semanas entrenó mucho e incluso realizó misiones con otros Chunin y, a veces, Honin. Por supuesto, a ninguno de ellos le agradaba debido a su estatus de Hinchuriki, pero después de que tuvo que salvarlos constantemente en una misión, algunos cambiaron sus puntos de vista sobre él. Las únicas misiones a las que fue enviado fueron la eliminación de campos de bandidos y la entrega de paquetes a otra aldea. Finalmente se encontró con Asuma una vez cuando les asignaron la misma misión y Asuma le dio algunos consejos para fortalecer su naturaleza de chakra del viento. Naruto pudo dividir una hoja fácilmente, pero Asuma le dijo que usara su chakra de viento para cortar una roca por la mitad y luego intentar cortar una cascada. El resultado de esto fue que Naruto pudo cortar una roca por la mitad, pero estaba progresando lentamente en la parte de la cascada. Se reunió con Yugao y Kurena y algunas veces cuando estaban libres y honestamente se divirtió. Kurenai lo ayudó con su Genjutsu e incluso probó sus habilidades contra él con su Ishigan activado y, sinceramente, se sorprendió de que ninguno de sus Genjutsu funcionara en él. Ella realmente pensó que era una broma ya que el Sharingan puede caer bajo el Genjutsu, pero podría contrarrestarlo fácilmente. Ella le dijo erróneamente que intentó someter a Itachi Uchiha a un Genjutsu y él se limitó a mirarlo en blanco. Quería reírse de ella, pero luego se dio cuenta de que podía ponerlo en un Genjutsu de rango S, así que decidió reírse de ella una vez que llegó a casa. Yugao también lo entrenó un poco cuando pudo e incluso le dio la espada de su madre. Era una katana de 24 pulgadas con una hoja completamente roja y una empuñadura negra y roja con el símbolo de Uzumaki. Luchó un poco con la espada, pero Yugao le dijo que primero necesitaba acostumbrarse a ella. Ella no le enseñó ningún Jutsu porque quería que él se acostumbrara a la espada primero. También se entregaron los resultados de los exámenes de Chunin Ishikamaru, fue la única persona que fue ascendida a Chunin. En ese momento estaba caminando por el hospital para ver a Sasuke. No quería, pero se sentía un poco mal por estar en el hospital. Hola, Sakura. Dijo Naruto al verla a punto de entrar a la habitación de Sasuke. Naruto, ¿dónde has estado? Sakura preguntó he estado en misiones. Naruto dijo ¿cómo es eso posible? No estuviste con nosotros en nuestra última misión. Honestamente, nos hubiera venido bien la ayuda adicional. Si estuvieras allí, Sasuke no estaría en el hospital. Sakura dijo pensé que estaba aquí desde que se encontró con su hermano. Naruto dijo no. Fue liberado de ese incidente. Resultó herido después de que nos topamos con un ninja rebelde en nuestra última misión. Sasuke ganó la pelea después de patear al tipo por el acantilado, pero resultó gravemente herido. Sakura dijo veo. Dijo Naruto y entraron a la habitación. Oye, Sasuke. Mira, te traje algunas manzanas. ¿Te gustan, verdad? Me pregunto dónde puse ese cuchillo que tenía antes. Dijo Sakura y comenzó a buscar el cuchillo. Naruto la ayudó a encontrar el cuchillo y esto hizo que comenzaran a discutir entre ellos. Mientras todo esto sucedía, Sasuke estaba demasiado ocupado pensando en toda la fuerza que Naruto había adquirido en un corto periodo de tiempo. Los siete alientos celestiales, múltiples naturalezas de chakras y jutsu que los acompañan, el dojutsu y el jutsu de invocación. También recordó como Naruto derrotó fácilmente a Gaara dos veces en el mismo día, pero apenas pudo arañarlo. Incluso recordó cuando Itachi le dijo que no estaba interesado en él cuando pelearon y que en su lugar estaba detrás de Naruto. Salió de sus pensamientos cuando Sakura le ofreció una rodaja de manzana que ella peló para él y él se la quitó de la mano. Naruto notó que Sasuke lo estaba mirando y supo de qué se trataba, pero decidió hacerse el tonto. ¿Por qué me miras así? Ella fue quien te ofreció la manzana. Naruto dijo quiero que pelees conmigo. Pelea conmigo ahora mismo. Sasuke dijo estamos en un hospital y te acaban de curar. Una pelea conmigo debería ser lo último que quieras. Naruto dijo cállate y pelea conmigo. Sasuke dijo y activó su Sharingan. Oh. El Sharingan. Intentas intimidarme, ¿verdad? Lo siento, pero prefiero no golpear a un lisiado. Tal vez cuando estés curado podamos luchar y te humillaré. Dijo Naruto y Sasuke se enfrentó a él. Dijiste que querías pelear conmigo, ¿verdad? Bueno, ahora tienes tu oportunidad. Sasuke dijo eso fue antes. Ahora estoy mirando más allá de ti. Quiero pelear con tu hermano. Él es mucho más fuerte que tú y yo juntos. Ni siquiera despiertas mi interés. Dijo Naruto y eso enojó a Sasuke. Yo seré quien pelee con Itachi, ¿me entiendes? Pelea conmigo. Sasuke dijo no. Dijo Naruto y se giró para irse, pero Sasuke arrojó el cuchillo a la cabeza de Naruto y fue fácilmente atrapado. Si tienes tanta prisa porque te patee en el trasero, entonces está bien. ¿Dónde vamos a hacer esto? Naruto preguntó sígueme. Sasuke dijo techo última oportunidad, Sasuke. Aún puedes volver adentro para evitar sufrir humillación. Naruto dijo un idiota como tú no tiene por qué actuar tan alto y poderoso. Sasuke dijo alto y poderoso. Creo que me tienes confundido contigo mismo. Tú eres el que recibió todo lo que querías desde que mataron a tu familia. Soy lo más humilde posible. Pasé de dormir en el calles y en el bosque durante dos años hasta convertirte en Chunin. Eres la persona más alta y poderosa de esta aldea y actúas así solo porque eres del clan Uchiha. Naruto dijo esta aldea no existiría si no fuera por el clan Uchiha. Somos el clan más poderoso que jamás haya existido. Un perdedor sin clan como tú no sabría nada de eso. Sasuke dijo el clan más poderoso de todos los tiempos y, sin embargo, fueron aniquilados en una sola noche por una sola persona. ¿Sin clan? Te diré algo sobre mi clan. Fueron aniquilados antes de que yo naciera y fue necesario que Kumo y Waikiri aniquilaran nosotros salimos y, sin embargo, sus fuerzas se redujeron a menos de la mitad. Naruto dijo hagamos esto. Sasuke dijo ponte la diadema y lo haremos. Esperaré. Naruto dijo no te preocupes. No necesito esa cosa. No hay razón para ponértela porque ni siquiera podrás rascarme la frente. Sasuke dijo sin embargo, tienes tu Sharingan activado. Si estuvieras tan seguro de que esto sería tan fácil como dices, entonces no tendrías tu Sharingan activado. Naruto dijo ¿De verdad crees que somos iguales? Sasuke preguntó no. Estás por debajo de mí y te está devorando por dentro saber que el perdedor y el último te ha superado con bastante facilidad. Naruto dijo basta de hablar. Sasuke dijo Sasuke corrió hacia Naruto y le lanzó un puñetazo, pero fue bloqueado fácilmente. Naruto lanzó un finto gancho de derecha a Sasuke que sabía que su Sharingan seguiría y una vez que Sasuke fue a bloquear el golpe, Naruto pateó sus piernas debajo de él y pateó a Sasuke contra la cerca que estaba en el techo. Sasuke se recuperó rápidamente y lanzó una patada giratoria, pero Naruto la atrapó y lo hizo girar. Sasuke plantó sus manos en el suelo y giró su cuerpo y luego pateó a Naruto en el aire. Una vez que Naruto aterrizó, Sasuke corrió hacia él con una andanada de golpes y patadas que todos fueron evitados. Naruto decidió usar un viejo truco que no ha usado desde que comenzó a entrenar con Hiraiya y creó un mar de clones de sombras. Sasuke logró eliminar algunos de los clones de sombras hasta que se sintió abrumado y comenzaron a golpearlo y patearlo por todo el techo. Sasuke saltó en el aire y después de algunas señales con las manos usó el jutsu de bola de fuego y quemó todo lo que había en el techo para deshacerse del mar de clones de sombras. Vio a Naruto parado allí ileso y creó el chidori en su mano mientras caía del aire. Naruto simplemente se quedó allí y esperó a que se acercara antes de crear el Rasengan en su mano. Sakura corrió hacia ellos rogándoles que se detuvieran y una vez que sus jutsus casi chocaron, Kakashi entró y los arrojó a ambos con facilidad. Se escuchó el sonido del metal perforado y también el sonido del metal explotando seguido de agua. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Eso fue demasiado lejos para un simple combate de entrenamiento. Kakashi dijo Naruto ya domina el Rasengan. ¿Cómo puede usar ese jutsu? Kakashi pensó Sasuke sacó su mano del recipiente de agua y el agua salió a un ritmo rápido mientras que la de Naruto solo tenía un pequeño chorro como una fuente de agua que lo hizo sonreír. ¿En qué estabas pensando? ¿Ibas a matar a Naruto, Sasuke? ¿Qué estás haciendo, entregándote a un sentido de superioridad? ¿El tamaño del chidori allí no era el adecuado para apuntar a un camarada de la misma aldea? ¿Qué por qué ese comportamiento infantil? Kakashi preguntó y fue Naruto quien decidió responder. Es porque una vez fui el último en morir y ahora él está debajo de mí. Eso y su hermano le patearon el trasero después de que tontamente abandonó la aldea sin permiso. Dijo Naruto y Sasuke gritó tratando de atacar a Naruto, pero Naruto simplemente lo echó del techo. Eso fue innecesario, Naruto. Kakashi dijo él es tu genin. Deberías haberte concentrado en arreglar su actitud en lugar de entrenarlo personalmente todos los días. Naruto dijo hablaremos de esto más tarde. De todos modos, mañana tenemos una reunión del equipo sobre su asistencia. Kakashi dijo eso es porque ya no estoy en el equipo 7. Fui ascendido a Chunin después de regresar de mi misión con supervisaje. Naruto dijo y se alejó. Supongo que fuiste tú quien le enseñó el rasengan. ¿No crees que es demasiado joven para manejar ese jutsu? Después de todo, podría haber matado a Sasuke si algo hubiera salido mal. Sé que quieres protegerlo. El de la katsuki, pero pensar que le enseñarías ese jutsu. Kakashi dijo tú eres quien para hablar. Enseñarle a un genin inestable el chidori sabiendo que existe riesgo de fuga y está envuelto en oscuridad. Un poco hipócrita, ¿no crees? Obviamente hay rencor entre ellos, pero ¿de dónde vino? Hiraiya preguntó sus relaciones como la que había entre tú y Orochimaru en el pasado. Kakashi dijo no. Esto es diferente. Con Orochimaru y yo siempre fue una rivalidad unilateral. Esto parece ser más porque Sasuke está celoso de que Naruto sea capaz de cerrar la brecha entre ellos con el más mínimo entrenamiento y luego superarlo cuando esté entrenado. En serio, Naruto estaba buscando la validación de su fuerza por parte de todos, incluido Sasuke, pero ahora que lo ha superado, Sasuke no puede soportar el hecho de que los roles están invertidos y su objetivo es superarte a ti y eventualmente a mí. Ambos tienen algo que los impulsa. Naruto quiere convertirse en Okage y el impulso de Sasuke es su odio por Itachi. Hiraiya dijo cierto. Te dejaré a Naruto y me ocuparé de Sasuke yo mismo. Kakashi dijo Naruto. Naruto caminaba por las calles del pueblo pensando en la pelea. Realmente no quería pelear con Sasuke y estaba demostrado ya que ni siquiera puso la mitad de poder en ese Rasengan. El viejo él se habría jactado de conocer un jutsu increíble que Sasuke no conocía, pero ahora es diferente. Mientras caminaba, notó que Hiraiya estaba apoyado contra una cerca de madera esperándolo y solo suspiró. Kakashi te envió a gritarme. Naruto preguntó no, pero tenemos que hablar. El Rasengan no es un movimiento que uses contra un camarada de la aldea. Hiraiya dijo lo sé. Sinceramente, no quería usarlo contra él. No sé si estabas allí o no, pero no hice el Rasengan hasta el último segundo y ni siquiera estaba en la mitad de su potencia. Fortaleza. Naruto dijo entonces, ¿por qué aceptaste pelear con él en primer lugar? Hiraiya preguntó no iba a pelear con él. Le dije que se curara primero y luego me alejé, pero me arrojó un cuchillo en la nuca y eso fue lo que me hizo pelear con él. Obtuvo lo que quería y consiguió su trasero. Pateado en el proceso. Naruto dijo ahora que lo has vencido, ¿qué sigue? Hiraiya preguntó honestamente, es como le dije. Mi objetivo es derrotar a personas más grandes. Quiero decir, Akatsuki está detrás de mí y Orochi Maru todavía está por aquí. Ellos son a quienes necesito vencer y no preocuparme por alguna rivalidad en el patio de la escuela. Naruto dijo entonces eso significa que tendrás que empezar a entrenar muy duro. Ya que ahora tienes control sobre las naturalezas de tus chacras de viento y agua, deberías empezar a trabajar en tu keiko y genka y de hielo. Hiraiya dijo todavía no he cortado la cascada y no puedo llegar a ella sin que la abuela Tsunade esté cerca, ya que la única cascada en la aldea está en los campos de entrenamiento del okage. Naruto dijo entonces deberías pedirle que te lleve allí. Ahora que lo pienso, ya que ella puede usar el ya sabes que, tal vez deberías pedirle que te ayude con tu keiko y genka y. Hiraiya dijo ella ya dijo que me ayudaría con eso, pero he estado mucho en misiones así que no he tenido tiempo de probarlo. Naruto dijo ya veo. Bueno, estaré fuera de la aldea por unos días, así que usa este tiempo para entrenar y descansar. Puede que te lleve a una misión conmigo cuando regrese, así que debes estar preparado. Hiraiya dijo lo tienes, pero visaje. Naruto dijo y desapareció. Deja de llamarme así. Hiraiya gritó temprano en la mañana barra oficina de okage ahora que Shikamaru está aquí, ¿para qué necesitabas vernos? Naruto preguntó Sasuke Uchiha aparentemente se escapó de la aldea anoche. Estoy bastante seguro de que se dirige a la aldea en el estrecho. Tsunade dijo se fue. ¿Cómo es eso posible? Shikamaru preguntó no es realmente impactante. Quiero decir, míralo. Anhela poder por cualquier medio y si le gusta el poder de la marca de maldición que Orochimaru le dio, ¿por qué no acudir a él? Ha sido un riesgo de fuga desde que murió su clan. Naruto dijo bueno, tengo una misión para ustedes dos. Esta será la primera misión de Shikamaru como Chunin, pero lo pondré a cargo. Naruto, sé que has estado en bastantes misiones como Chunin, pero ya tengo más experiencia liderando un equipo y quiero ponerlo a prueba. Tu misión es encontrar a Sasuke Uchiha y traerlo de regreso a la aldea antes de que cruce la frontera. Reúne el mejor equipo que puedas y sal de inmediato. Misión de rango. Normalmente enviaría un escuadrón de Honin, pero todavía carecemos de seguridad en la aldea y la mayoría de los Honin están fuera de una misión. Tsunade dijo afuera ¿Quiénes serán nuestros compañeros de equipo? Shikamaru preguntó tú eres el capitán. Tú decides. Naruto dijo necesitamos un rastreador para que Kiba y Akamaru estén dentro. Necesitaremos poder, para poder agarrar a Choji. Prácticamente tienes todas las demás áreas cubiertas, pero tengo la sensación de que serás tú quien luche contra Sasuke y nosotros no. No sé cuántos ni cuán poderosos son sus compañeros de viaje. Shikamaru dijo así que tú también lo descubriste. Naruto dijo sí. Por lo que puedo recordar de los exámenes de Chunin, la aldea del sonido era nueva y eso significa que nadie sabe dónde está ubicada. La única forma en que podría llegar allí es si tiene a alguien que lo ayude a llegar allí. Shikamaru dijo bien. Voy a buscar dos personas más para que me ayuden en esta misión y te veré en la puerta en cinco minutos. Naruto dijo y desapareció. Compuesto Yuga de nuevo. Yashi Yuga dijo mientras miraba a Hinata y Neji entrenar. Señor Yashi, Naruto Uzumaki está aquí para verte. Dice que es una emergencia. Un sirviente Yuga dijo Neji, Hinata. Eso es suficiente por hoy. Yashi dijo sí, señor. Dijeron y se inclinaron cuando Naruto entró al ojo. ¿Qué te trae por aquí, Naruto? No estaba al tanto de ninguna reunión hoy. Yashi dijo perdón por aparecer interrumpido, pero necesito a Neji y Hinata para una misión importante. Naruto dijo qué rango es la misión. Neji preguntó clasificación A. Naruto dijo qué pasó. Yashi preguntó Sasuke escapó de la aldea y se dirige hacia Orochimaru. Estamos retrasados unas horas, pero con dos usuarios de Byakugan en nuestro equipo, deberíamos poder manejar esta misión y cualquier cosa que nos depare. El equipo soy yo, Shikamaru, Choji, Kiba y Akamaru, Hinata y Neji. Naruto dijo muy bien. Yashi dijo y asintió hacia ellos. ¿Cuándo nos vamos? Neji preguntó ahora. Naruto dijo y desapareció. Puertas principales todo el mundo entiende la misión, ¿verdad? Shikamaru preguntó encuentra a Sasuke y acaba con cualquiera que haya intentado detenernos. Kiba dijo así es. Ahora, vámonos. Naruto dijo. Uh, Naruto, se supone que debo ser el líder, ¿recuerdas? Shikamaru preguntó qué pasa contigo actuando como el jefe, Naruto. Recibir órdenes de alguien tan vago y desmotivado como Shikamaru tampoco me sienta bien, pero aún así. Kiba dijo ninguno de ustedes puede decidir quién es el líder. Shikamaru es el único de nosotros que es un Chunin. Eso significa que los ancianos de la aldea claramente creen que tiene lo necesario para ser el líder. Choji dijo fui ascendido por el propio señor feudal y ya he estado en misiones como líder. Ahora tenemos que darnos prisa y movernos. Naruto dijo necesitamos un plan en caso de que intente entendernos una emboscada. Neji dijo es por eso que te traje a ti y a Inata. Tu Yakugan junto con el de ella y la capacidad de seguimiento de la nariz de Kiba y a Kamaru deberían darnos tiempo para prepararnos para una emboscada. Naruto dijo esta es la formación. Kiba estará al frente ya que está rastreando el olor de Sasuke. Choji y yo estaremos en los lados izquierdo y derecho. Naruto, tú estarás en la retaguardia mientras Neji y Inata están en el medio con su Yakugan. Manténgase alerta ante cualquier tipo de emboscada. Dijo Shikamaru y estaban a punto de irse cuando Sakura vino corriendo hacia ellos. Espera. Naruto, por favor trae a Sasuke de regreso a casa. Intenté detenerlo anoche, pero no fue suficiente. Sakura dijo esa es la misión, así que ya tengo que hacerla. Naruto dijo vamos. Dijo Shikamaru mientras se marchaban. Pocas horas después mientras el equipo de recuperación se dirigía a agarrar a Sasuke, no sabían que el grupo con el que estaba Sasuke tenía que detenerse para prepararlo para algo, por lo que se sorprendieron cuando los alcanzaron más rápido de lo que pensaban. Al final tuvieron que separarse y luchar contra el enemigo, ya que eran cuatro. Choji se separó para pelear con un tipo llamado Hirobu, que parecía ser la potencia del grupo. Kiba y Akamaru se detuvieron para luchar contra Sakon. Neji y Inata se separaron para luchar contra alguien llamado Kiromaru, que era básicamente una araña humana que luchaba a larga distancia, lo que le daba la ventaja. Ahora, Naruto y Shikamaru estaban frente a frente con el último miembro que sostenía el barril que contenía a Sasuke. Entonces, tus amigos se presentaron. ¿Cómo te llamas? Naruto preguntó por qué carajo debería decírtelo. La chica preguntó es una cortesía común. Me gustaría saber el nombre del oponente al que voy a derrotar. Naruto dijo por favor. No tienes ninguna puta posibilidad contra mí, pero te complaceré. El nombre es Tayuya. Tayuya dijo Tayuya es una chica de piel clara y constitución esbelta. Tiene ojos marrones que se acentúan por las pestañas que se extienden hasta las comisuras de los ojos. La característica más distintiva de Tayuya en opinión de Naruto era su largo, indómito cabello rojo que caía más allá de sus hombros con largos flequillos separados que enmarcaban ambos lados de su rostro y uno entre sus ojos. Encantado de conocerte, supongo. Ahora, odiaría golpear a una chica tan bonita como tú, así que, ¿podrías ser tan amable de entregarme ese barril gigante y dejarnos ir? Naruto preguntó que te jodan. No voy a entregar una mierda. Ustedes, los cabrones de árboles de Konoha, no recibirán nada de mí. Tayuya dijo espero que tengas el plan B Shikamaru dijo sí. Luchamos contra ella, pero tendrás que encargarte de ella por tu cuenta. Naruto dijo que... ¿Por qué? Shikamaru preguntó por qué viene otra persona y es mucho más fuerte que ella. Dijo Naruto y efectivamente alguien más aterrizó. ¿Qué estás haciendo aquí, Kimimaro? Tayuya preguntó Kimimaro tiene piel pálida, ojos verdes vivos, rasgos faciales angulosos, dos puntos escarlatas en la frente y cabello blanco hasta los hombros, que llevaba dividido por la mitad en la cabeza con dos rayas separadas a cada lado de la cara. Estabas tardando demasiado, Tayuya. ¿Qué pasó con los otros tres? Kimimaro preguntó por qué viniste aquí. Tu cuerpo no debería poder funcionar en este momento. Tayuya dijo ya no me muevo con la carne. Es poder mental. Kimimaro dijo ahora estás engañando a la muerte. Tayuya dijo ahora entiendo un poco esa sensación de ser información que ha escapado de la prisión de la carne. La sensación de experimentar el sabor del sueño del señor Orochimaru. Este recipiente es una pieza importante de su sueño. Tiene la carne que el señor Orochimaru verdaderamente deseos, pero ustedes llegaron un poco tarde. Kimimaro dijo genial. Otro monstruo con el que lidiar. Puedo decir que no es un oponente común y corriente. Shikamaru pensó realmente no tengo tiempo para esto. Naruto dijo saltó hacia Kimimaro y le dio un puñetazo en la cara, pero Tayuya apareció frente a él y trató de darle un puñetazo en la cara. Naruto atrapó su puño con bastante facilidad, lo que la sorprendió y luego le dio un rodillazo en el estómago rompiéndole algunas costillas antes de arrojarla a un árbol cercano haciendo un fuerte ruido cuando cayó a través de un par de ramas. Kimimaro agarró el cañón y aterrizó junto a Tayuya mientras ella se levantaba. La única razón por la que no te mataré ahora es porque tienes una misión que completar y mi misión es entregársela al Orochimaru. Kimimaro dijo ¿no dijiste que era demasiado tarde para eso? Tayuya preguntó te dije que ese es el cuerpo que el Orochimaru realmente desea. Kimimaro dijo el próximo barco ¿eh? Tayuya preguntó exactamente y esto es lo único que puedo hacer en este momento. Te dejo esos dos pedazos de basura. Dijo Kimimaro y se fue con el barril. Maldita sea. A la gente le encanta hacer que mis misiones sean más difíciles de lo necesario. Naruto dijo vamos ya cabrones. Tayuya dijo adelante. Puedo manejarla. Shikamaru dijo y Naruto asintió y luego desapareció. Es rápido. Tayuya pensó y miró a su alrededor buscándolo. No te preocupes. Ahora somos solo nosotros dos. Shikamaru dijo pareces bastante seguro de que puedes vencerme. No necesitas que tu novio pelee tus batallas por ti. Cuando termine contigo iré tras él a continuación. Tayuya dijo no tendrás ninguna posibilidad contra él. Ni siquiera lo intentó cuando bloqueó tu golpe y te pateó. Me di cuenta de que pusiste bastante poder en ese golpe. Shikamaru dijo ¿cómo se llama? Tayuya preguntó Naruto. Shikamaru dijo tiene razón. Orochimaru nos habló de él y de que tuviéramos cuidado. Pudo noquear a Kabuto una vez y luego casi lo mata. Pensamiento Tayuya me aseguraré de dejar su cuerpo junto al tuyo. Tayuya dijo y sacó una flauta. Naruto me estoy cansando mucho de perseguir a alguien que ni siquiera me agrada. Simplemente deja el barril y podrás conservar el resto de la salud que te quede. Dijo Naruto mientras aterrizaba frente a Kimimaro. Tontamente viniste solo. ¿Cómo quieres que te mate? Kimimaro preguntó no lo sé. ¿Qué tal si peleas conmigo y lo ves por ti mismo? Naruto preguntó es malo subestimar a tu oponente. Kimimaro dijo no te estoy subestimando. Ya puedo decir que eres poderoso. ¿Para qué quiere Orochimaru a Sasuke de todos modos? Naruto preguntó al oro Orochimaru ya obtuvo su jutsu de inmortalidad. Sin embargo es necesario un largo periodo de tiempo para obtener cada jutsu y obtener todo en el mundo. Solo porque sea inmortal no significa que su carne se mantendrá para siempre. Antes de que su cuerpo decaiga una carne nueva y fuerte se convertirá en un recipiente para su alma. Kimimaro dijo entonces básicamente quiere a Sasuke para su cuerpo eso es lo que me estás diciendo. Naruto dijo sí. Así es. Kimimaro dijo el hecho de que sea el único que piensa que algo anda mal con esto es extraño. Pensó Naruto supongo que es hora de ponerse serios. Kimimaro dijo y creó un arma hecha de hueso. ¿Huesos? Ya veo. Posees el pulso de hueso muerto que Kei Genkai. Naruto dijo muy observador. Kimimaro dijo debo tener cuidado. Kabuto me advirtió sobre él y cómo pudo vencerlo en dos ocasiones distintas. Es hoy fue capaz de derrotar a una bestia con cola en todo su poder. Puedo decir fácilmente que tiene mucho más poder y habilidad que su compañero luchando contra Tayuya en este momento. Para derrotarlo puede que tenga que usar mi marca de maldición. Kimimaro pensó. Kimimaro corrió hacia Naruto con su arma de hueso y Naruto simplemente esquivó cada movimiento de golpe y puñalada que Kimimaro le lanzó. Naruto sacó algunos kunai y canalizó chakra de fuego en uno de ellos mientras que el otro estaba cubierto de chakra de viento. Naruto y Kimimaro comenzaron a intercambiar golpes a un ritmo rápido que sería demasiado rápido para cualquiera que no estuviera acostumbrado a las altas velocidades. Cuando se separaron Naruto tenía algunos cortes y moretones mientras que Kimimaro estaba cubierto de lo que parecían ser marcas de quemaduras. Kimimaro se sorprendió de que Naruto pudiera hacerle daño. Le dijeron que Naruto era bueno pero no pensó que Naruto le haría tanto daño y no tan temprano en la pelea. Tu cuerpo se contrajo. ¿Naruto dijo qué fue eso? Kimimaro preguntó te crispaste. Eso significa que estás nervioso. Tienes una buena cara de póker pero crecer en las calles como lo hice yo te hace aprender a leer los movimientos corporales de las personas. Estás nervioso porque no esperabas que yo lo hiciera. Sé tan bueno como yo. No estás preparado adecuadamente para esta pelea. Dada la historia de tu clan, peleas hasta que no puedes pelear más. Ahora sé cómo peleas solo por esta primera pequeña pelea. Naruto dijo cómo peleó exactamente. Kimimaro preguntó por qué debería decírtelo. Naruto preguntó si no lo haces, te mataré lenta y dolorosamente. Kimimaro dijo no, no lo harás. No tienes mucho tiempo para vivir según tus patrones de respiración. Ya estás sin aliento y ni siquiera hemos comenzado a pelear en serio. Estás tratando de terminar esta misión lo más rápido posible para dar una última buena acción ante los ojos de Orochimaru. Ahora que has revelado que tienes un Kekei Genkai, puedo manejarte como quiera. Naruto dijo Kimimaro corrió hacia Naruto con nuevas velocidades, pero Naruto se agachó y le dio un gancho rápido seguido de algunos golpes rápidos alrededor de su cuerpo. Kimimaro intentó mover su brazo izquierdo, pero no se movía, así que Naruto aprovechó esto y lo golpeó con un jutsu de bola de fuego a quemarropa. Kimimaro gruñó de dolor porque no fue lo suficientemente rápido para bloquear completamente el ataque con nuestros huesos. Cuando el humo se disipó, Kimimaro estaba parado allí con su marca de maldición activada. Kimimaro tenía marcas repartidas por todo su cuerpo en líneas paralelas y retorcidas. Entonces, esa es tu marca de maldición. Naruto dijo prepárate para morir. Kimimaro dijo antes de que alguien pudiera moverse, el barril que contenía a Sasuke comenzó a humear antes de que finalmente explotara y provocara que una nube de humo rodeara el área. Una vez que el humo se disipó, Sasuke estaba parado allí con el pelo más largo y su piel gris. Poco después de que Naruto lo vio, el cabello de Sasuke volvió a la normalidad y su piel comenzó a aclararse. Naruto pensó que tenía algo que ver con la marca de maldición y Kimimaro se retractó de su propia marca de maldición. ¿Vas a hacer esto más difícil huyendo? Preguntó Naruto y luego Sasuke comenzó a reírse como un maníaco antes de saltar lejos. Por supuesto que lo eres. Naruto dijo parece que mi misión terminará más rápido de lo que pensaba. Dijo Kimimaro, mientras aparecía junto a Naruto y luego lo echaban. ¿Quién eres? Kimimaro preguntó el apuesto demonio rejuvenecido de Konoha, Rogue Lee. Lee dijo ¿qué pasa con tu cuerpo, Busy Bro? Naruto preguntó no te preocupes por mí, Naruto. Ve a buscar a Sasuke. Lee dijo seguro. Naruto preguntó por favor, déjamelo a mí. Puedo encargarme de las cosas aquí. Rogue Lee dijo este también es fuerte. Bien. Kimimaro pensó está bien. Este tipo usa sus huesos para atacar. Cuando hayas terminado, regresa a la aldea y haz que te revisen. Naruto dijo y desapareció. Naruto mientras corría por el bosque y saltaba entre los árboles, Naruto sintió que Sasuke se acercaba a un área específica en la tierra del fuego y le pareció irónico que tuviera que luchar contra el allí. No se quedó atrás de Sasuke, pero decidió tomarse su tiempo y recuperarse un poco de su pelea con Kimimaro. No pelearon mucho, pero ambos se dieron buenos golpes. Finalmente alcanzó a Sasuke después de otros 10 minutos de correr por el bosque y se detuvieron en el Valle del Fin. Oye. Naruto dijo bueno, mira quien decidió aparecer. El pequeño perdedor desesperado. Sasuke dijo el mismo pequeño perdedor desesperado que te pateó el trasero cuando lo desafiaste. Deja la actitud y vuelve a la hoja. Se suponía que hoy sería el comienzo de mis dos semanas de vacaciones. Naruto dijo ya terminé de jugar al ninja con ustedes, niños en la aldea de la hoja. Sasuke dijo niños. ¿Te das cuenta de que todos tenemos la misma edad? Naruto preguntó comparado conmigo y mi poder, todos sois niños. Voy a ir a Orochimaru ahora y no volveré a esa broma de pueblo. Sasuke dijo es como si estuvieras olvidando intencionalmente la pelea en la azotea. Naruto dijo eso fue una casualidad. Me alegra que hayas venido aquí. Ahora podemos arreglar las cosas de una vez por todas entre nosotros. Es hora de ponerte en tu lugar. Sasuke dijo Sasuke creó su chidori desde el principio y corrió hacia Naruto a toda velocidad. Naruto se quedó allí esperándolo pacientemente y luego, en el momento en que creó un rasengan, lo estrelló contra el chidori de Sasuke. Ambos fueron enviados volando hacia atrás, pero Naruto aterrizó con bastante facilidad y se paró en el agua mientras Sasuke apenas lograba corregirse en el aire. Sasuke dejó que una sonrisa cruzara su rostro y luego su marca de maldición se activó y las marcas se extendieron por todo su cuerpo. ¿Sabes lo que dicen, Naruto? Los shinobi de primera clase deberían poder leer los corazones de los demás simplemente con un intercambio de puños. incluso sin decir nada. Siempre has sido ingenuo. No dejes que esta nueva fuerza te saque de la realidad. Que siempre seré mejor que tú. Sasuke dijo y hizo señas con las manos. Estilo de fuego. Jutsu de flor de fénix Sasuke escupió múltiples pequeñas bolas de fuego a Naruto, quien ni siquiera parecía preocupado ya que podía contrarrestar fácilmente el jutsu. Decidió seguirle la corriente a Sasuke y saltó en el aire porque sabía que eso era lo que Sasuke quería. Naruto sonrió cuando Sasuke apareció frente a él y lanzó un puñetazo, pero Naruto lo atrapó. Sasuke no tuvo tiempo de recuperarse porque un clon de sombra de Naruto lo pateó en la parte posterior de la cabeza y ni siquiera se dio cuenta de que se había creado. Naruto usó el jutsu del dragón de agua en Sasuke y lo envió a estrellarse contra la pared del valle. Naruto arrojó Kuna y a Sasuke cubierto de chacra de viento y cada uno de ellos se atravesó su ropa sujetándolo a la pared. Naruto apareció frente a Sasuke y comenzó a lanzarle golpes sin remordimiento. Los golpes fueron tan rápidos que obligaron al Sharingan de Sasuke a madurar y ganar 3 tomoe en cada ojo. Naruto activó su Shigan en caso de que Sasuke intentara usar un genjutsu con él. Los golpes siguieron llegando y Sasuke estuvo casi fuera de sí hasta que su marca de maldición se activó nuevamente. La cantidad de chakra liberado por la marca de la maldición fue suficiente para enviar a Naruto volando hacia atrás y ayudar a sacar a Sasuke de la pared. El humo se disipó y Sasuke estaba completamente diferente de hace unos segundos. Cuando Sasuke activó el segundo nivel del sello maldito, su piel se volvió gris oscuro y su cabello creció y luego se volvió azul oscuro. Sus ojos también se volvieron gris oscuro, pero su Sharingan permaneció activo. Además, le crecieron alas palmeadas en forma de garra en su espalda que podía usar para volar y deslizarse, y una marca oscura en forma de estrella apareció en el puente de su nariz. Eso es nuevo. Naruto dijo Sasuke apareció frente a Naruto, quien logró atrapar su golpe con facilidad y eso confundió a Sasuke ya que era más poderoso que Naruto en ese momento o eso pensaba. Naruto y Sasuke comenzaron a intercambiar golpes y patadas alrededor del valle y gracias al Sharingan recién maduro de Sasuke pudo contrarrestar algunos de los movimientos de Naruto y consiguió algunos buenos ataques. Cuando Naruto y Sasuke se separaron, Naruto adoptó una postura que a Sasuke le resultaba familiar. Y se preparó para el ataque que estaba por venir. Siete sopos celestiales. Primera activación segunda activación tercera activación después de que Naruto activó sus primeros tres pasos de los siete alientos celestiales, desapareció de la vista de Sasuke y apenas pudo esquivar la patada dirigida a su cabeza. Naruto no le dio tiempo para recuperarse cuando lo golpeó con un gran avance poderoso, que envió a Sasuke a estrellarse contra la pared y le hizo toser sangre. El jutsu fue mejorado porque Naruto lanzó su tercera activación, por lo que el aire que tenía en sus pulmones se usó para aumentar el poder del jutsu. Sasuke se levantó de la pared y se apartó del camino mientras Naruto se estrellaba contra él. Sasuke intentó usar un genjutsu en Naruto, pero Naruto no hacía contacto visual con él y falló. Sasuke usó el jutsu de bola de fuego en Naruto, quien lo contrarrestó con un torrente desgarrador y creó una nube de vapor gigante. Sasuke estaba en desventaja ya que no podía ver y no era un sensor. Su sharingan no pudo rastrear la firma del chakra de Naruto porque la nube de vapor estaba llena de chakra. Sasuke intentó volar fuera de la nube de vapor, pero le agarraron el pie y lo estrellaron contra el suelo. Sintió un puño en el estómago y luego un talón en el estómago que le rompió un par de costillas. Hizo todo lo posible por localizar a Naruto, pero estaba bien escondido. Sasuke volvió a volar, pero cuando aterrizó en el suelo, las alas de su espalda resultaron gravemente dañadas. Aluvión de luna naciente Naruto pateó a Sasuke en el aire, pero no lo suficientemente alto como para que saliera de la nube de vapor. Luego, Naruto usó poderosas patadas y puñetazos contra Sasuke para mantenerlo aturdido. La furia de los golpes terminó con una patada de hacha que aplastó huesos y derribó a Sasuke al suelo. Mientras Sasuke yacía en el suelo aturdido y dolorido, Naruto saltó alto en el aire y se preparó para rematar su ataque. Naruto reunió chakra de viento alrededor de su puño mientras caía hacia Sasuke y lo golpeó con un poderoso puño torbellino. El golpe fue lo suficientemente poderoso como para crear un cráter gigante y sacar a Sasuke de su segunda etapa de la marca de la maldición, además de eliminar la nube de vapor. Naruto miró a Sasuke que estaba inconsciente, pero aún respiraba y liberó las dos activaciones restantes que tenía. Cayó de rodillas y respiraba con dificultad. Todavía necesitaba trabajar en su bombardeo de luna creciente ya que solo lo usó una vez y no fue mientras usaba la técnica de los siete alientos celestiales. Finalmente se levantó y cuando fue a agarrar a Sasuke, alguien lo pateó contra la pared. Lo siento, Naruto. Orochimaru necesita a Sasuke para algo importante. Kabuto dijo y agarró a Sasuke y luego desapareció. Hijo de puta. Dijo Naruto y se sacó de la pared. Naruto. Dijo una voz y cuando levantó la vista era Kakashi. ¿Sí? Naruto preguntó qué pasó. ¿Dónde está Sasuke? Kakashi preguntó lo golpeé y cuando fui a agarrarlo, Kabuto apareció y me pateó contra la pared antes de agarrar a Sasuke y luego irse. Naruto dijo podemos rastrearlo. No podría haber llegado tan lejos. Kakashi dijo Kabuto pudo evitar un escuadrón de Honin enviado para agarrarlo durante los exámenes finales de Chunin y escuché que incluso se escapó de ti en el hospital. Ya se fue hace mucho y nos dirigiríamos a territorio desconocido. Regresemos así. ¿Puedo dar mi informe? Naruto dijo oficina de Tsunade así que fallaste, ¿eh? Tsunade preguntó sí. Naruto dijo qué pasó. Tsunade preguntó luché contra Sasuke en el Valle del Fin y cuando estaba a punto de agarrarlo para traerlo de regreso, apareció Kabuto. Me pateó contra la pared, agarró a Sasuke y rápidamente se fue. Naruto dijo Kakashi me dice que te negaste a ir tras ellos, ¿por qué? Tsunade preguntó Kabuto es resbaladizo. Eso y me habría dirigido a territorio desconocido a ciegas. Lo mejor era que regresara a la aldea y te informara. Naruto dijo está bien. Te daré las dos semanas de vacaciones que solicitaste. Aún no he tenido noticias de Hiraiya, así que puedes descansar o entrenar hasta que terminen tus vacaciones. Tsunade dijo gracias. ¿Cómo están todos los demás? Naruto preguntó Choji sufrió un infarto por las pastillas que tomó durante la pelea que tuvo, pero ahora está estable. Kiba sufrió una puñalada y Akamaru está siendo tratado por el clan Inuzuka. Neji sufrió una herida grave cerca del corazón y chakra severo. Agotamiento, pero se está recuperando. Hinata sufrió una dislocación del hombro, algunos ligamentos desgarrados y la misma herida que Neji, pero la de ella fue en el estómago. Sin embargo, Shikamaru tiene un dedo roto, pero está más deprimido por sus compañeros de equipo. Herido en la misión. Le di algo de tiempo libre para aclarar su mente. Tsunade dijo está bien. Bueno, estaré por el bosque. Naruto dijo y se fue. Bosque Naruto estaba caminando por el bosque como dijo que iba a hacer y se encontró con el área en la que Shikamaru estaba peleando. Los árboles fueron destruidos y sabía que Shikamaru no hizo esto. Miró la forma en que se cortaban los árboles y notó que era chakra del viento. La única persona que podría hacer algo a esta escala este mar y pensó que ella debía haber venido a ayudarlo. Caminó un poco más hasta que se encontró con una pelirroja familiar atrapada debajo de unos árboles. Se acercó a ella y comprobó el pulso. Ella todavía estaba viva así que decidió ayudarla. Creó algunos clones de sombras y canalizaron chakra del viento hacia los árboles para cortarlos. A mitad del proceso, Tayuya se despertó y gritó. ¿Qué mierda estás haciendo? Tayuya gritó estoy salvando tu vida. Dijo Naruto y siguió moviendo los árboles. ¿Por qué? Tayuya preguntó bueno, estás vivo y no podría simplemente dejarte aquí. Naruto dijo maldito idiota. ¿Cómo sabes que no te mataré una vez que esté libre? Tayuya preguntó en el momento en que intentes moverte no llegarás muy lejos. Naruto dijo ¿qué carajo significa eso? Tayuya preguntó tus piernas están atrapadas debajo de estos árboles. No puedes sentirlo porque los nervios probablemente estén dañados. Te llevaré a mi aldea para que te sanes. Naruto dijo a la mierda esa mierda. Preferiría morir. Simplemente me entregarás y me torturarás antes de matarme. Tayuya dijo no, no lo haré. Te llevaré a lo Kage. Ella es la mejor sanadora del mundo. Estoy muy cerca de ella para poder curarte y posiblemente encontrar un nuevo hogar en la aldea. Naruto dijo no te creo, carajo, que pinches el pene. Tayuya dijo en primer lugar, mi pene es mucho más grande que una aguja, muchas gracias. En segundo lugar, el o Kage es mi madrina. Tengo algo de influencia en el pueblo, aunque no es mucho. Dijo Naruto mientras quitaba el último árbol. Maldita sea. Mis piernas se ven como una maldita mierda. Tayuya dijo y Naruto la levantó. Vamos. Te traeré algo de comida también. Naruto dijo cuál es el truco. Tayuya preguntó no hay truco. Todo lo que tienes que hacer es contarnos lo que sabes sobre Orochimaru, la aldea del sonido y, a cambio, puedo intentar conseguirte una nueva vida en Konoha. Naruto dijo qué quieres decir con nueva vida. Tayuya preguntó simple. Puedes convertirte en un civil normal o, después de un periodo de prueba, puedes convertirte en un ninja. Naruto dijo esto suena demasiado bueno para ser verdad. Estás ocultando algo. Tayuya dijo el único problema es la marca de maldición que tienes. Naruto dijo por supuesto. Esta maldita cosa se quedará conmigo para siempre. Tayuya dijo en realidad no. Debería poder deshacerme de él. Alguien en mi pueblo también tiene uno y he estado trabajando para eliminarlo. Naruto dijo esta nueva vida incluye más de una comida al día, una ducha caliente y mi propia habitación. Tayuya preguntó si. ¿Tenemos un trato? Naruto preguntó joder, si, lo hacemos. Tayuya dijo bien. Naruto dijo ¿Por qué estás siendo tan jodidamente amable conmigo? Tayuya preguntó digamos que me gustan las chicas lindas pelirrojas. Dijo Naruto y Tayuya tuvo que ocultar su sonrojo. Cuida tus manos, maldito pervertido. Tayuya dijo ni siquiera te estoy tocando de manera inapropiada. Naruto dijo maldita mierda. Puedo sentir tus manos tratando de tocar mi trasero y agarrar mi teta lateral. Tayuya dijo y Naruto solo suspiró. Podríamos haber regresado al pueblo ya, pero no te callarás con tus quejas. Dijo Naruto y la bajó. ¿Con quién carajo crees que estás hablando? Tayuya preguntó estoy hablando con un maldito lisiado desagradecido. Estoy tratando de ayudarte y todo lo que quieres hacer es quejarte. Cállate hasta que lleguemos allí y luego podrás hablar. Lo juro si dices una más palabra te dejaré aquí para que te coman los animales del bosque. Puede que sea amable, pero no me cabrés. Naruto dijo sus ojos se pusieron rojos por el chakra de nueve colas que fluía a través de su cuerpo. Tayuya estaba sinceramente asustada y conmocionada en ese momento ya que nunca nadie le había hablado así y no sabía que era ese chakra rojo. Ella asintió y Naruto la puso boca arriba mientras comenzaba a saltar entre los árboles. En el camino pudo escuchar a Tayuya gemir de dolor y decidió regresar rápidamente a la oficina de Tsunade usando una cantidad rápida de Shunshin. Oficina de Tsunade abuela Tsunade necesito tu ayuda. Dijo Naruto mientras entraba a la oficina. Estoy en medio de una reunión. Tsunade dijo esto es importante. Dijo Naruto mientras colocaba a Tayuya en el sofá. ¿Quién es la chica? Koharu preguntó si. No creo haberla visto antes por el pueblo. Omura dijo esta a Tayuya y ella era parte del grupo que fue enviado a recuperar a Sasuke para Orochimaru. Naruto dijo entonces nos trajiste un prisionero. Koharu preguntó no exactamente. Dijo Naruto y Tsunade sintió que le venía un dolor de cabeza. Naruto ¿Qué hiciste? Tsunade preguntó en cierto modo le dije que si nos da información le sanarías las piernas y le quitaré la marca de la maldición. También podría haberle dicho que la dejarías comenzar una nueva vida como ninja o civil para Konoha. Dijo Naruto y Tsunade simplemente lo golpeó hasta el pecho. Mierda. Mira lo grandes que son tus malditas tetas. ¿Cómo las conseguiste así? Tayuya preguntó qué boca tiene. Omura dijo si. Continuamos esta reunión en otro momento, Lady Tsunade. Koharu preguntó en realidad la reunión fue sobre Orochimaru. Creo que Naruto nos dio algo bueno. Tsunade dijo cuando bajará la cara de mierda de eso. Tayuya preguntó eh. Ya debería haber estado abajo. Tsunade dijo y luego Naruto entró por la puerta con bolsas llenas de ramen. ¿A dónde carajo fuiste? Tayuya preguntó para encontrarte algunos modales. Naruto dijo que te jodan. Tengo jodidos modales. Tayuya dijo como sea. Entonces, ¿ya habló? Naruto preguntó en realidad estábamos a punto de empezar. Tsunade dijo y Naruto asintió mientras le daba a Tayuya un plato de ramen. Entonces, Tayuya. ¿Qué puedes decirnos sobre Orochimaru? Omura preguntó que es un pedófilo. Tayuya dijo y Naruto se rió. ¿Qué te hace decir eso? Koharu preguntó él siempre está persiguiendo a los niños pequeños por sus cuerpos. Quiero decir, eso es una jodida bandera roja gigante. Tayuya dijo ¿para qué quiere sus cuerpos? Tsunade preguntó su jutsu de inmortalidad. Tayuya dijo y solivió algunos fideos. ¿Su jutsu de inmortalidad? Tsunade preguntó sí. Es una especie de puto jutsu en el que cambia de cuerpo una vez cada tres años. No es realmente un jutsu de inmortalidad ya que si no tiene un cuerpo después de tres años entonces morirá. La mierda es rara. Tayuya dijo ¿qué puedes decirnos sobre Saunvillaje? Tsunade preguntó la aldea del sonido no es realmente una aldea, sino una red de laboratorios compuesta por varios escondites y bases esparcidas por toda la tierra del sonido y varios otros países. El cabrón estaba tan jodidamente paranoico acerca de ser encontrado que es casi imposible rastrearlo. Nunca permanecíamos en la misma base por mucho tiempo, por lo que nos hacía estar en constante movimiento. Tayuya dijo ¿dónde están algunas bases? Tsunade preguntó kusa, el escondite del sur que está en algún lugar frente a la costa de la tierra de las olas, los escondites del norte y del este en los que nunca he estado, así que no puedo decirte dónde están. Kabuto tiene su propia pequeña isla para masturbarse. Algunas otras personas con las que quiere experimentar y luego hay un escondite en la isla demoníaca de la tierra del mar. Podría haber más, pero no sé dónde están. ¿Qué es esta mierda que estoy comiendo? Jodidamente delicioso. Tayuya dijo ¿sabes algo más sobre sus experimentos? Koharu preguntó ¿sabes que estoy hablando muchísimo, pero mis piernas no se están curando? No voy a decir nada más hasta que mis piernas estén curadas. Tayuya dijo ¿qué piensan ustedes dos? ¿Debería curarle las piernas ahora o simplemente entregársela a Anko e Ibiki? Tsunade preguntó ella nos ha dado bastante información y es mucho más de lo que esperábamos. Homura dijo sí. Creo que se ha ganado el derecho a que le curen las piernas. Koharu dijo y Tsunade asintió. Ahora, cuéntanos más. Dijo Tsunade y comenzó a reparar los huesos de las piernas de Tayuya mientras quitaba los trozos de madera. Tiene un montón de cosas que hizo. Robar niños del orfanato, secuestrar Shinobi, matar al Kaze Kage y una vez estaba hablando de darle a alguien un brazo hecho completamente del ADN de Ashirama Senju. No sé quién querría un ADN de una persona muerta, pero quien quiera que sea debe ser un cabrón enfermo. Tayuya dijo ¿tiene alguna base en la tierra del fuego? Tsunade preguntó pensé que sí, pero Kabuto dijo que fue destruido por el tercero Kage. En realidad, ese viejo cabrón debería haberte contado sobre una base suya. Tayuya dijo y Tsunade terminó sus piernas. Bueno, no lo hizo. Ahora, tus piernas están curadas, pero necesitas no usarlas durante dos semanas y sumergirte en agua caliente durante unos 45 minutos todos los días para ayudar con el dolor que sentirás cuando se abran los vasos sanguíneos. Respaldo. Tsunade dijo entonces ¿puedo quedarme? Tayuya preguntó sí. Supongo que quieres convertirte en un Shinobi, así que tendré que ponerte en un periodo de prueba de tres meses y cuando tu cuidador no esté aquí, tendré un Anbu que te cuide. Tsunade dijo cuidador. Tienes que estar bromeando. Tayuya dijo no lo soy. Naruto, será quien cuide de ti. Tsunade dijo que no voy a pasar mis dos semanas de vacaciones cuidándola. Naruto dijo entonces piensa en ello como unas vacaciones pagadas. Pasaré dos veces por semana para ver cómo estás y asegurarme de que todo esté hecho. Tsunade dijo ¿qué pasa con esta maldita marca de maldición? Tayuya preguntó dame unos días más y tendré listo el proceso de eliminación. Naruto dijo será mejor que no me mientas o te cortaré la polla y te la meteré por el culo. Tayuya dijo sabes, si dejas de maldecir tanto, estoy seguro de que tu boca podría usarse para algo mejor. Dijo Naruto y salió dejando a Tayuya atónita con un gran sonrojo en su rostro. ¿Qué mierda acabaste decirme? Vuelve aquí para que pueda matarte. Falso de pelo rubio, olla de aguja cogida. Tayuya gritó es como Kusina y Minato otra vez. Koharu dijo mientras escuchaba a Tayuya despotricar. De hecho. La única diferencia es que no creo que Minato tenga las agallas para decirle algo así a Kusina. Omura dijo le doy unas semanas antes de que se den cuenta de que se gustan. Tsunade dijo no lo sé. ¿Es prudente que se enamoren? Sus temperamentos pueden chocar y sé que Naruto se ha calmado, pero su temperamento sigue ahí. Omura dijo estarán bien. Tayuya. Tsunade dijo que... Tsunade gritó te llevaré al departamento de Naruto. Tengo una llave para entrar y puedes esperar a que regrese. Tsunade dijo a dónde fue. Tayuya preguntó ya sea para entrenar o encontrar a su sensei que probablemente esté escondido en algún lugar de la aldea. Tsunade dijo y Tayuya asintió. Entonces, ¿cómo conseguiste que tus tetas se vieran así? Tayuya preguntó mientras Tsunade la colocaba en una silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Estás tratando de impresionar a alguien? Tsunade preguntó y sonrió cuando Tayuya se sonrojó. No. ¿A quién carajo tendría que impresionar? Solo quiero que mis tetas se vean así. Tayuya dijo aja. Te contaré el secreto en el camino al departamento de Naruto. Tsunade dijo Naruto. Naruto estaba caminando por la aldea buscando a Hiraiya ya que sabía que estaba en algún lugar de la aldea. Sintió el chakra de Hiraiya en la aldea, pero no pudo determinar exactamente dónde estaba. De repente recordó a quién estaba buscando y desapareció. Llegó a las aguas termales y, efectivamente, Hiraiya estaba subido a un árbol con un telescopio y sangre saliendo de su nariz. Pero Visage, nunca te cansas de espiar a las mujeres sabiendo que te encontrarán y te golpearán. Naruto preguntó no. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Hiraiya preguntó no sé si lo has oído, pero Sasuke abandonó la aldea. Naruto dijo lo detuviste. Hiraiya preguntó sí, pero entonces Kabuto apareció y tomó a Sasuke tan pronto como estaba a punto de agarrarlo. Naruto dijo ¿qué piensas de eso? Hiraiya preguntó Sasuke tomó su propia decisión. Es un un día rebelde y dependiendo de lo que aparezca en el libro de Bingo, así es como lo trataré si alguna vez nos volvemos a cruzar. No voy a perseguirlo como a un cachorro perdido. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme, como los Akatsuki. Naruto dijo así es. Ahora, dentro de unos meses te llevaré lejos del pueblo. Hiraiya dijo ¿para qué? Naruto preguntó un viaje de entrenamiento. Estaremos fuera por dos años y medio donde te enseñaré todo lo que sé. Te entrenaré hasta el punto en que volverás casi tan fuerte como yo. Pero antes de irnos ahora no voy a entrenarte en el uso del chakra de las nueve colas, solo es algo que tienes en tu bolsillo trasero como último recurso. Hiraiya dijo cuando empezamos a entrenar. Naruto preguntó entiendo que ahora estás de vacaciones y no tengo nada que hacer, así que te entrenaré durante las próximas dos semanas en el chakra de las nueve colas. Lo que eso significa es que haré que canalices tanto chakra como puedas. Posiblemente pueda y luego entrenaremos mientras usas el chakra de las nueve colas. Hiraiya dijo está bien. Entonces me voy a casa. Naruto dijo nos vemos. Tengo que volver a mi investigación. Hiraiya dijo y Naruto suspiró. Por supuesto. Hay un pervertido en el árbol espiando en la casa de baños de mujeres. Naruto gritó y desapareció. Maldita sea niño. Hiraiya dijo el apartamento de Naruto. ¿Por qué estás en mi apartamento? Naruto preguntó el grande Takage me dijo que me quedaré aquí. Este lugar no está tan mal por lo que se ve desde afuera. Tengo mi propia habitación, comida fresca y agua caliente. Ahora, prepárame algo de comer. Tayuya dijo no. Primero necesito darme una ducha y tú también necesitas lavarte. Hueles como si no te hubieras bañado en mucho tiempo. Naruto dijo no lo he hecho. Los baños en Sound Village apenas funcionaban y todos tenían que compartir. Prefiero apestar que compartir una ducha con un montón de asquerosos tratando de tocarme. Tayuya dijo si fue tan malo, ¿por qué te quedaste? Naruto preguntó no tenía a dónde ir. Él me dio refugio después de que me encontró viviendo en las calles. En cierto modo sentí que le debía mi vida. Intenté irme antes, pero él me marcó con la marca de la maldición, así que estaba atrapada allí. Esto es como un lujo para mí y sé que parezco una perra dura, pero eso es todo lo que sé. Así es como tuve que crecer y protegerme en el sonido. Realmente aprecio lo que hiciste por mí. Pero no estoy seguro de cómo se supone que debo expresarlo. Dijo Tayuya y no sabía que estaba llorando, así que se quedó helada cuando Naruto le dio un abrazo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Perdón por insultarte antes. Yo también crecí en las calles durante dos años, así que sé cómo te sientes. Dijo Naruto y Tayuya asintió mientras lo abrazaba con más fuerza. Si le dices a cualquiera que estaba emocionado y te cortaré la polla. Dijo Tayuya y rompieron el abrazo. Es nuestro pequeño secreto. Dijo Naruto y se secó las lágrimas. Debería patearte el maldito trasero. Me tienes muy emocional y toda esa mierda. Tayuya dijo y se rió entre dientes. Como dije. Es nuestro pequeño secreto. Ahora, te dejaré usar el baño primero para poder empezar a cenar. Haré que Shizune venga mañana para que pueda tomar tus medidas de ropa. Naruto dijo se alejó y dejó a Tayuya sola en el sofá. Estaba agradecida de que Naruto le hubiera salvado la vida y se lo debía, pero no sabía cómo pagarle. Ella es una chica dura, pero él ya logró hacerla llorar y no fue a propósito. Luego está la comida. No comió mucho en Sound Village, hasta ahora la comida que comió fue excelente. Tal vez vivir aquí sería mejor de lo que pensaba y tal vez conocer a Naruto fuera lo mejor para ella. Tenía que admitir que no era mal parecido y llegaría incluso a decir que es el chico más lindo que jamás haya visto. La forma en que miran sus ojos y la forma en que le sonríe simplemente la hace sentir especial. Oh, joder. Tayuya dijo ella está empezando a enamorarse de Naruto Uzumaki y se está enamorando mucho de él. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.